Tu peor enemigo eres tú mismo. Muchas veces los cristianos creemos que nuestros únicos enemigos son Satanás, el diablo, y el mundo. Satanás que anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Y el mundo que amenaza con tentarnos, con distraernos, con apartarnos del camino y del propósito de Dios. Y a pesar que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, a pesar que es cierto que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales, pero no debemos olvidar que muchas veces nuestro peor enemigo no está afuera, sino está en casa, está adentro de nosotros y es nuestro propio corazón. Nuestro corazón que por naturaleza lucha con el pecado. Y muchas veces por fuera las tentaciones y el enemigo no te van a poder apartar, pero es tu propio corazón, tu carne, tu pecado, tu debilidad, tu tentación, la que te va a llevar a graves consecuencias y apartarte de Dios. Va a creer usted que a los israelitas un hechicero no los pudo apartar del camino del Señor. El malmado Balaam, en el capítulo 23, trató de lanzar augurios, hechizos, maldiciones por órdenes del rey Balak, pero no le calaron al pueblo de Dios. El Señor bendijo al pueblo de Dios. Sin embargo, vemos en el capítulo 25 de Números que lo que sí apartó al pueblo de Dios fue su propio corazón pecaminoso, su pecado de lascivia o de lujuria, la inmoralidad sexual, porque el pueblo de Dios comenzó a juntarse con las hijas de Moab, con las mujeres moabitas, eran mujeres, según lo dicen los estudiosos, muy hermosas, que tentaron a los israelitas y ellos comenzaron a caer en pecado de fornicación. ¿Qué de fornicación? Inmoralidad sexual. Lo más tremendo, hermano, es que cuando no reconocemos que nuestro propio corazón pecaminoso es nuestro peor enemigo, nos vamos deslizando en el pecado, porque el pecado es progresivo. Estos israelitas comenzaron a caer en pecado de fornicación, pero terminaron inclinándose y yendo en pos de otros dioses. Entonces acudieron, dice la Biblia, a este ídolo va al peor, provocando a ira y a celo a Jehová de los ejércitos. Trajo graves consecuencias. Esto trajo gran mortandad en medio del pueblo de Dios. Los israelitas no se dieron cuenta que ese pecado es progresivo y es adictivo. Iba creciendo en ellos el pecado. Se iban deslizando en la inmoralidad, en la maldad de su propio corazón, así como le pasó a Salomón, un hombre muy sabio. Pero cuando se desvió su corazón tras las mujeres, luego su corazón también se inclinó en pos de otros dioses y terminó desviándose del camino del Señor. Hermanos, debemos de recordar que nuestro peor enemigo es nuestro propio corazón, que tiende al pecado, que tiende a la debilidad, que tiende a la idolatría. Y esto trae graves consecuencias. Comenzó una terrible mortandad en medio del pueblo de Dios. Gracias a Dios que se levantó un hombre, nieto del sacerdote Aarón, este hombre llamado Fineés, que trató duramente con el pecado, que agarró una lanza y él mismo atravesó por el vientre a este Simri, uno de los israelitas, y a esta Kosbi, una de las mujeres mohavitas. Y entonces cesó la mortandad. Usted y yo necesitamos hoy reconocer la dureza de nuestro corazón y la tendencia pecaminosa. Cada quien tiene su propia debilidad. Tal vez su debilidad no va a ser la misma debilidad mía, pero todos tenemos un mismo corazón que tiende al pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, reconocemos que ahí adentro está nuestro propio peor enemigo. Y entonces la gracia de Dios se levanta para rescatarnos. Decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo debo de reconocer que soy débil y se lo debo confesar al Señor. Y entonces el poder de Dios reposa sobre mí. Estos israelitas probablemente se creyeron fuertes y dijeron, no, yo puedo manejar esto. Voy a salir con las de Moab. Yo puedo manejar esto. Voy a estar en estos cultos de idolatría, pero yo no voy a adorar. Y cuando vinieron a sentirse, le salió todo de control. ¿Cuántas personas han dicho yo puedo manejar el alcohol? Yo puedo salir con estos amigos. Yo no soy alcohólico, yo lo disfruto, yo lo hago porque yo quiero. Cuando yo quiera, yo puedo parar. Solo para terminar enredados en una adicción, en una cadena pecaminosa que los deja atados en deudas, enfermos, pierde su trabajo, pierde su familia. ¿Cuántas personas no se dan cuenta que es su propio corazón el que los lleva a perder su matrimonio por una infidelidad o por un adulterio? Aquello que empieza como una amistad, como una aventurilla, pero luego se sale de control y llegamos a perder el matrimonio, llegamos a causar un divorcio. Los hijos se ven afectados. La salud, las finanzas. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que podemos controlar el pecado? Y al final el pecado nos domina a nosotros, como le pasó a los israelitas. Gracias a Dios que así como en aquel tiempo se levantó Fines, hoy se levantó uno mayor que Fines. Hoy se levantó nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él se paró en la brecha. Y Él, lejos de atravesarnos a nosotros con una lanza, que es lo que nuestros pecados quizás merecerían, Él se dejó atravesar las manos y los pies en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo llevó el castigo. Él fue atravesado con una lanza para que usted y yo ya no tuviéramos que llevar la culpa de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo trató con el problema del pecado para que ahora le podamos confesar libremente. Dice la Biblia que nos acerquemos al trono de la gracia y vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero debemos este día reconocer que no somos Superman, que somos vulnerables, que estamos propensos a fallar, que podemos caer, que somos débiles. Le confesamos esas debilidades al Señor y corremos a Cristo para salvación y para perdón de nuestros pecados. Solo en Cristo hay salvación, solo Él nos puede rescatar de nosotros mismos.